Tres hombres pertenecientes al grupo delincuencial denominado Los Pinteres fueron capturados por las autoridades emanizales. En video quedó grabado el modus operandi de los delincuentes. En video quedó registrado como el grupo delincuencial denominado Los Pinteres robaban a sus víctimas. Es así como funcionarios de la SIJIN lograron capturar a tres hombres apodados Daniel, Juano y Santiago, quienes deberán responder ante la justicia por delito de hurto calificado y agravado. Este grupo sería responsable del hurto a personas en la modalidad de atraco en jurisdicción de la Comuna 5 de Manizales. Su modus operandi consistía en la inusual escogencia aleatoria de víctimas que ofrecían artículos por Internet. Una vez concretaban la cita para cerrar el negocio, las víctimas eran abordadas e intimidadas con armas blancas y armas de fuego, despojándolas de sus elementos de valor. Los hoy capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente.